Bueno, y eso que las posibilidades de ganar son del 5%, vaya, que lo normal es que perdamos todo el dinero invertido y recuperemos algún pellizquito de los 2.320 millones de euros que se van a repartir en premios. A pesar de esas pocas posibilidades, nos encanta soñar en la puerta del sol donde llevan dos años repartiendo premios, está Elena Muñoz. Buenas tardes, Elena. ¿Qué preferimos, elegir la administración o el número? Buenas tardes, Cristina. Pues a juzgar por lo que vemos aquí, nos decantamos por la administración. La lotera de esta que tengo aquí a mi espalda, del doblón de oro, nos ha dicho que este año ha vendido un 40% más de lotería que el año pasado. Todo porque en los dos últimos sorteos de Navidad repartió premios muy importantes. Por eso aquí esta mañana se han formado colas kilométricas. Había personas que estaban esperando desde las 8 de la mañana para hacerse con uno de los últimos décimos. Y es que este sorteo de Navidad es el más popular de nuestro país y alrededor de él giran miles de historias. Como por ejemplo que los reyes compran el número cero, juegan el número cero. Algo que no es del todo cierto, es un número que está de venta al público y de hecho uno de los primeros que se agotan. Quienes sí llevan un número de lotería son los príncipes de Asturias. Es el 24.242, un número capicúa que les regala una administración de lotería desde el día en que se casaron. A nosotros en general no nos gustan los números bajos, pero hay que recordar que todos están en el bombo. Lo de la lotería también depende de la psicología. Buscamos números que asociamos con momentos inolvidables. En este año está teniendo una demanda especial todos los números relacionados con el 2008 porque se determina que es el año del deporte español. El 29 del 6 del 2008 España ganó la Eurocopa. 23 del 11 del 2008 nos llevamos la Copa Davis. También tenemos fe en Obama y el número del día que se hizo presidente está casi agotado. Pero cada uno tiene su número preferido y su fecha para recordar. Vamos a coger el 50.220. ¿Por qué? Por el 22. Pues empezamos a salir el día 22. Los héroes de los cómics también juegan. 43.08. Ese es el que va a salir este año. ¿Por qué? Porque lo dice el Speeder. Nos gustan los números pares y los altos, pero el que más se vende es el 13, fuera supersticiones. ¿Terminó en 13 tienes? El 13 es mi favorito porque nací en el 13. Pero presten atención y corran si todavía tienen tiempo. El 5 es la terminación más premiada. Porque es entre medias y en el término medio es a la virtud. Los números bajos no los queremos. Nos parecen feos, pero son los que más tocan. Han repartido 62 gordos. Yo voy a coger el más feo que haya, porque dice que es los que tocan. Yo ya tengo un marido muy guapo, pues un... Yo también tengo mi marido. También están los visionarios. La Vista ha soñado con él y dice que va a tocar. Nada, pues le hemos cogido dos. Quedan 19 horas. Aquí tenemos este décimo en blanco. Pare la ruleta cuando vea su número y suerte. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Es la alegría de un vecino.